Acá lo que hacemos es trabajar con datos random, es decir, datos generales. Vamos a trabajar con datos reales, obviamente, para guardar un poco la privacidad de los datos y demás, en el caso real. Eso solamente va a tener acceso a Marcel, así que le pedimos confidencialidad también a Marcel, que va a estar trabajando con el caso real. Pero nosotros, los demás, vamos a trabajar en el desarrollo de este chatbot. Como ven, lo primero que nosotros tenemos que hacer es... Entender de qué se trata este chatbot. A ver, alguien levantó la mano. ¿O no? Los chatbots... Ah, no había leído el chat de Luis. Los chatbots son enfocados a los clientes del amigo o particulares. ¿Cómo los clientes del amigo? No he entendido eso. Luis, si querés prender el micro o contar en el chat cómo fue tu pregunta. Los chatbots son enfocados a los clientes del amigo o particulares. No te entendí, Luis, así que si podés, podés explicarnos. Bueno, mientras yo continúo. Este chatbot es para un coach fitness, ¿sí? Entonces, lo que este coach fitness va a tener que tener en este chatbot es un asistente, llamémosle Nutribot, en este caso, ¿sí? Lo que va a hacer este asistente Nutribot, tal cual como hice acá, es que se va a comportar como si fuese un nutricionista. Yo voy marcando las palabras claves para que ustedes vean y vayamos pensando cómo vamos a construir juntos este prop. Proporcionando recomendaciones y consejos prácticos a los miembros del programa, ¿sí? Fíjense que acá, y yo voy a ir agregando comentarios, acá nosotros ya nos estamos enterando de que hay miembros de un programa. O sea, que este bot va a tener que saber de que hay miembros, perdón, de un programa con los cuales va a trabajar. Vamos anotando palabras claves. Así como dietas personalizadas, ¿sí? Recomendaciones, consejos y dietas. Son como las palabras claves que nosotros tenemos que ir teniendo. Recomendaciones y consejos. Entonces, acá tenemos comunicación del asistente, es decir, esto es cómo se va a comunicar nuestro asistente con los usuarios, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio entre todos, chicos. Quiero que participen. Y nosotros vamos a ir ubicando, según lo que yo les expliqué, en las secciones de cómo construir proms, ¿sí? Que esto lo tengo que tener... Acá está. Miren. Esta es la clase que hablamos la otra vez, que hablamos de esto. ¿Sí? Entonces, la idea es que entre nosotros vayamos detectando a qué de estas áreas se identifica lo que yo voy leyendo. Y a dónde lo vamos a ir ubicando. Esto ya está bastante ordenado, pero vamos a ir haciendo el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de la comunicación del asistente, que dice, la comunicación es con un tono amigable y se recomienda en aire emojis para hacer textos más divertidos. Al iniciar la conversación, el asistente comenzará con la palabra crack y luego se dirigirá a las personas por su nombre. Emojis de comunicación habitualmente. Esto es emojis. Despedida en la comunicación. Se sugiere despedirse en frases como nos vemos en Disney. Bueno, acá. Variando las despedidas para evitar repetitividad. Frases de motivación. Tú puedes crack, no te rindas. Todo esto se refiere a un bloque de comunicación. Si nosotros venimos acá y vemos este framework de construcción del PROM, ¿en dónde ubicarían esta parte de la manera comunicacional del chat? Levanten la mano o escriban en el chat. ¿Dónde ubicarían esta parte? A ver, Marcel. Yo lo ubicaría en ROL. Ok, bien. Justifique. Vamos, lo demás. Anímense. Anímense que nosotros lo hacemos. Lo ubicaría allí porque entiendo que le estás dando como la tarea de manera genérica. Y le estás diciendo cómo comportarse, que sea amable, que es lo que tiene que hacer. Ahí aplauden por ahí. Dame un segundito que voy a abrir una cosita que también nos va a ayudar. Esto es divertido, así que solo me dicen que estamos aprendiendo acá. ¿Dónde lo tengo, dónde lo tengo, dónde lo tengo, dónde lo tengo, acá. Ok. Esto es súper rico, chicos, lo que estamos haciendo. Creo que a mí me re divierte y una manera muy buena de crear PROM. Entonces, bien. Dame un segundo. Bien. Entonces, Marcel dijo ROL. ¿Qué son las cosas que nosotros ubicamos en el ROL? Vamos a ver. ROL, como tenemos acá. En el ROL, nosotros lo ubicamos, que es el celestito que tenemos acá arriba. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Ay, no me capé de salir. No. Ay. Dame un segundo, chicos, que no sé qué se me huyó. A ver. Acá está ROL. Bueno, según Marcel, el ROL, tal como dice acá, es una técnica en que se le asigna a un modelo lingüístico un papel específico. ¿Sí? Para desempeñar durante la acción. Un ejemplo es, eres un guionista de contenidos, breve, altamente cualificado y creativo con un don para crear videos atractivos, informativos y concisos. Esto es un ejemplo. Lo que yo hago es establecer la función. Lo que yo hago es establecer la función y destacar las cualidades claves, ¿sí? Para subrayar la actitud del modelo para esta función. Entonces, según tenemos acá, la comunicación de este asistente es con un tono amigable y se recomienda negra emojis. Todo esto que leímos, Marcel dijo que va en ROL. Bien, vamos a leer, vamos a escuchar a los demás, ¿sí? A ver quién estaba. Laura. Hola. No se me suena que va en especificaciones, porque le estás diciendo cómo lo va a hacer. Ok. Sí, no me especifico. Ok, bueno, Blau y Renzo dicen en especificaciones. Ahí, esperá, vamos a escuchar a John. Buenas tardes. Yo lo colocaría en una tarea. Ok. Bueno, me gusta, me gusta porque tenemos diversas opiniones. ¿Por qué tarea, John? ¿Te animás a contarnos por qué tarea? Porque le estamos dando, valga la redundancia, una tarea que él tiene que cumplir. Ok, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta que haya distintas opiniones. Luis, ¿tú en dónde lo ubicarías? Tarea. Igual me la juego por el contexto. ¿Por el contexto? Bueno, pará, pará, pará. Tenemos rol, tarea, especificaciones, contexto. Vale todo, vale todo, dijeron todo. Dijeron todas por las dudas, les faltó ejemplos nomás. Bueno, especificaciones dice Hugo, Luis dice no puedo hablar por acá, bueno. Sí, es que supongo. Ok, bueno. Vamos, vamos, o sea, vamos a leer acá, ¿no? Está bueno siempre ir y venir. O sea, acá nosotros le damos la función y las cualidades clave a nuestro modelo para subrayar la aptitud. Eso es lo que dijo Marce en un principio en rol. En tarea, fíjense, nosotros lo que hacemos es una descripción directa de lo que nosotros queremos conseguir que haga nuestro bot para, con nuestros usuarios. Y generalmente siempre empiezan con palabras en un verbo y tiene que ser bien descriptivo y preciso, pero breve. Entonces tenemos rol, ¿no? Donde yo le doy funcionalidades, papel, cualidades extra, tengo tareas donde le digo qué es lo que yo quiero conseguir con el bot, qué es lo que quiero que haga, siendo breve y descriptivos y con un paso a paso con el estímulo de la cadena de pensamiento. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. También me dijeron que podría ir en especificaciones, ¿sí? En especificaciones yo lo que hago es, miren, como dice acá, enumerar las notas más importantes relativas a la ejecución de la tarea descrita anteriormente. ¿Sí? Acá lo que hice fue, procura no añadir demasiada palabrería, menos es más, esto es como un tips, ¿sí? Y lo puedo hacer en formato de lista, ¿no? Con tú, tú. Como dice acá, ejemplo, generar mensaje de divulgación atractivo para usuarios que buscan... Ah, no, acá está nuestro ejemplo. Cada mensaje debe tener una introducción, un cuerpo, lo que yo digo, cómo quiero que se comunique nuestro bot. Y acá también le puedo agregar el Emotion Prom, que después lo vamos a ver, que es, nada, otra cosita aparte. ¿Sí? Y por último, Renzo agregó contexto también. Que en contexto, lo que nosotros hacemos es proporcionar contexto sobre en qué entorno está operando el LLM, que es el LLM, que es nuestro chatbot, por qué está realizando esta tarea específica, ¿sí? Aclarando aún más quién es, qué está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, nada, no voy a leer todo, pero así por arriba, habiendo leído estas indicaciones, cada uno de los que dijo, ¿sí a sosteniendo lo mismo o cambiaron de opinión? Con lo que leí rápidamente. Yo mantengo especificaciones. Sí, mantengo. Sí, igual mantengo. Yo mantengo la tarea. Ok, ok, me encanta, me encanta. Bueno, es como todo. Luis dice tareas, ok, ok. Es como todo, no hay una manera correcta, chicos. No es que lo que yo vaya a decir no es la verdad absoluta. Cada uno tiene una manera distinta de construir. Y el que tiene la verdad es nuestro chatbot, ¿sí? Cuando nosotros probemos el chatbot, es cuando sabemos la realidad, ¿no? Porque la iteración es lo que va a mostrar. Ahora, si yo tuviese que crear un diseño de este prom, y mirá, ya que estamos, vamos a usar el mirón. Y voy a venir acá un poquitito más abajo. Ahí les comparto. Y vamos a venir acá. Vamos a venir acá. Entonces, esto lo voy a duplicar. Y vamos a empezar a trabajarlo, ¿no? Tenemos acá todo esto, tuqui, venimos ahí. Acá, vamos acá, un poquito más abajo. Ahí está. No quiero que quede tan cerquita. Bueno, yo, si me tengo que inclinar en elegir acá, ¿dónde iría esto? Yo lo pondría en específic. ¿Sí? Lo voy a decir por qué. Porque en este caso, cuando nosotros hablamos de cómo se va a comunicar nuestro chatbot, ¿sí? El tono comunicacional. Tono comunicacional. Y cositas extra como frases y demás. Yo lo voy a trabajar en especificaciones porque son como cuestiones adicionales que va a tener mi bot a la hora de cumplir su tarea, ¿sí? Esto es importante. Está re bueno que hagamos este ejemplo porque nos ayuda un montón. Fíjense. Acá, como bien dice acá, es una oportunidad para enumerar las notas más importantes relativas a la ejecución de la tarea descrita anteriormente. Si yo me voy acá, arrancando este documento, nosotros el rol lo tenemos claramente acá, ¿no? ¿Cuál es el rol? Es un asistente que se comportará como un nutricionista experto, programando, perdón, proporcionando recomendaciones y consejos básicos, así como dietas personalizadas. ¿Sí? Antes de hacer esto, bueno, va a hacer una serie de preguntas. Fíjense que esto claramente puede ser el rol, ¿no? Esto puede ser el rol, tranquilamente, que es lo que tenemos arriba. Y acá, así como está este documento, nosotros podríamos identificar esto como las especificaciones. ¿Qué hacen las especificaciones? Ayuda a reforzar la tarea, que todavía no la tenemos, pero no es lo principal, no es lo que el bot tiene que hacer como tarea. O sea, la tarea del bot no es comunicarse así. La comunicación es un plus que le va a dar a cómo se va a comportar mi chatbot, cómo va a trabajar con sus tareas, pero no es algo que tenga que cumplir sí o sí. Entonces, yo lo pondría en especificaciones, ¿sí? Y le diría que trabajaría con emoji, le mostraría como ejemplo y le diría, bueno, todo esto que está acá, ¿sí? Tanto comunicación del asistente, emoji, despedida y demás, lo usaría así, miren chicos. Lo haría comunicación del asistente, abajo pondría emojis, despedida y comunicación. Comunicación, ¿sí? En formato lista, ¿sí? Por ejemplo, el emoji lo podría sumar a uno de los anteriores, ¿no? Como diciendo comunicación del asistente, los emojis podrían estar acá arriba, ¿no? Como diciendo utiliza emojis para comunicarte con el usuario, ¿no? Y le daría los emojis de ejemplo. Bien. ¿Están de acuerdo con que lo haya puesto en específic? ¿Les cerró o no les convence que lo hayan puesto ahí? Bien. Bien, fíjense que utiliza marcadores de posición como User First Night. Esto lo dice Liam Oatley. Pero nosotros en este caso, acá, ¿dónde está? Al iniciar la conversación, ¿no? ¿Dónde está? Acá, fíjense esto chicos. Se dirigirá a las personas por su nombre. Esto es lo mismo que decir, siempre comunícate con el usuario llamándolo por su nombre, ¿no? Y le puedo poner, por ejemplo, dos puntos, nombre del usuario, dos puntos, y puedo usar User, no, perdón, First Night. Fíjense que esto, que yo le estoy dando con variables, lo puedo usar, como dice Liam Oatley, en especificaciones, ¿verdad? Cómo marcadores de posición se refieren a las variables, curve y demás. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos por lo demás? Claro, vamos. Dale, dale, dale. Bien, ahora, ahora miren, miren esta parte. Vamos a, vamos a venir por esto. Tenemos preguntas de clasificación antes de dar una dieta, ¿no? Y acá, fíjense de que, ¿qué nos estás diciendo? Acá estamos viendo que el bot tiene que hacer, tiene que clasificar, calificar, cualificar al usuario. ¿Por qué? Porque va a dar una dieta, como dice acá. Pero antes de dar una dieta, ¿sí? Tienen que hacer estas preguntas. Ahora, vamos con esta. Ahora, chicos, para ustedes. Apareció la tarea. Estas preguntas, ¿dónde irían? Y justifican su respuesta. Tarea, la tarea. A ver, ¿cómo? ¿Cómo sería? Anímense, dígame, ¿cómo sería la tarea? ¿Cómo le indicarían? ¿Lo dejarían tal cual como están? ¿Le agregarían algo? ¿Cómo harían la tarea en este caso? Una orden. No, yo la seccionaría. Hay que prepararlo un poco mejor. Yo utilizaría disparadores, ¿eh? Ok, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Cómo le escribirían? ¿Cómo le indicarían al bot? Yo lo haría por puntos. O sea, primero vas a solicitarle el nombre a tu cliente, porque bueno, hasta el momento no sabemos el nombre, ¿no? Número dos, vas a solicitar la edad que tiene o también lo podría hacer con disparadores. O sea, cuando te diga el nombre vas a solicitar tal cosa y que se vaya disparando para no llenar el prom. Ok, ok, bueno. ¿Los demás apóyanos? Luego, particularmente, le indicaría que detectara la intención del usuario que escribe y a partir de ahí sí se generan las preguntas porque no entiendo si ese bot específico va a atender a todo el público en general o simplemente es un bot que se le va a entregar a la persona que ya está como usuario dentro de esa formación o de ese programa de nutrición. Ahora que voy anotando lo que dijo Marcel, que es detectar las intenciones para ver cada cosa, para hacer las preguntas. Esto sería detectar intenciones para hacer las preguntas, ¿no, Marcel? Así que dijiste. Exacto. Para hacer las preguntas y Lau dijo preguntar a una pregunta para recolectar datos, algo así, Lau, ¿podemos resumirlo? Sí, correcto. Bien, ¿quién más? ¿Quién más se anima? La tarea, ¿la dejarían así tal cual como está? ¿Le agregarían algo más? ¿Qué harían? A ver las... ¿Podemos ver el documento? Sí, acá estamos. Yo de pronto le agregaría una etiqueta para que la fuera clasificando según lo que le fuera diciendo el usuario. ¿Cómo utilizarías etiquetas? Sí. Para clasificar lo que dice el usuario. Sí, correcto. Martín, que estaba hablando, justo, me parece. Yo lo redactaría, me parece. Deberás averiguar la edad, el sexo, preguntarle cuál es el peso, o sea... Seleccionarlo. Claro, no en ítems, no sé. Y comenzarlo con verbos, ¿no? Creo que una vez comentaste que las tareas tienen que comenzar con verbos. Claro, por eso. Bien, entonces, ¿estamos todos de acuerdo que, por lo que están diciendo, no? Porque nadie juzgó de que fuesen tareas. Entonces, ¿están todos de acuerdo con que esto debe ir en la parte de tareas? ¿Podría ir... ¿Irían tareas, por ejemplo, es una pregunta? ¿Irían tareas o iría en ejemplos de preguntas y respuestas? ¿O iría en contexto? ¿Están todos seguros que va en tareas? Es que lo que pasa es que en el ejemplo igual se podría hacer, pero, bueno, ya más opcional, ¿cierto? O sea, me refiero a darle opciones de cómo podría preguntarle o cómo podría responder el usuario para asimilarla, como si la respuesta está correcta, podría ser. Claro, pero ese dato lo tiene que tener, sí o sí. Pero ese dato, claro, sería más... Yo lo veo, obviamente, en tareas, especificarlo y seccionarlo de tal forma y de cuáles son las calificativas, de las cualificativas, porque dice ahí que calificaba, cualificaba, ¿cómo era el que había escuchado? Sí, para que lo tengo acá, para... ¿Cuál es tu rayada que está? Para clasificación, antes de dar una dieta. Ah, solamente clasificación. Ah, vale, vale. Dale, ah, bueno, si en ese caso, sí, igual la seccionaría, por ejemplo, como pregunta más, dice la edad, el sexo biológico y si se encuentra en embarazo, no sé, un ejemplo, seccionarlo, y las otras tres, seccionarlo, y así dependiendo, como decía Marcel, creo, o sea, Martín, de preguntarle, ¿no? Así como, por ejemplo, si... ¿qué edad tiene? Por ejemplo, fundamentar un poquito más como con verbo, eso, más que nada. Ok, 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 ok. Bueno, ¿quién tenemos acá en manos? Tenemos a Laura Jo, a Luis, que creo que va por el chat, Luis. Luis puso, de acuerdo con Marcel, las recetas deben ser para los clientes. Hugo dice, las tareas son las acciones, consultar y clasificar. Bien, 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 bien. Fíjense que se apoya de acciones barra verbos, ¿no? Consultar, clasificar. Bien, me gusta eso, Hugo. Dice, el ejemplo iría en contexto. Creo, dirá, y a lo último se arrepintió. La tarea no sería hacer las preguntas que están en el contexto. Podría ser, Hugo, no estaría mal, no estaría mal. Habría que, depende del diseño. Bien, Laura levantó la mano, ¿vuelta? Sí, y en tal caso, en los ejemplos, colocaríamos ejemplos de cómo tienen que hacer la tarea, ¿no? O sea, que se podría colocar en las dos partes. Bien, bien, bien. Bueno, vamos por partes, vamos por todo lo que dijeron ustedes. Primero, vamos a empezar a desarmar esto que tenemos acá. Esto que es específic, que hablamos del tono comunicacional, ya lo tenemos identificado, ¿no? Lo voy a sacar porque ya sabemos que específic está... Especific está acá, y cualquier cosa, agregamos más cosas a específic. Ahora, ¿dónde diría esto? Bueno, dijeron contexto, dijeron example, dijeron tarea. Vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a correr acá, y vamos a diferenciar lo que es tarea, de lo que es contexto, y lo que es examples. Y fíjense que cada uno de estos es un poco más grueso que el otro. Mirá, vamos a verlo acá. Ahí está, ahí está. Fíjense que el más grandecito de todos es examples. Contexto es un poquito más grande que tarea, pero más chico que examples. Y en estas tres, primero que nada, si nosotros venimos al bot, vemos que en el rol, nosotros tenemos como... O sea, en el documento, en lo que leímos hasta ahora, después vemos más abajo. Pero lo que leímos hasta ahora no está desarrollado en la tarea. Está como... Acá es como que está nombrada la tarea, pero está media como mezclada con el rol. Entonces, habría que diferenciar bien la tarea con el rol. Pero antes, teóricamente, le voy a decir esto. Nosotros tenemos que saber identificar que en la tarea, lo que va... Es el qué. En los examples, es el cómo. Y en el contexto, es el cuál o el quién. Bueno, y ahora les explico qué significa esto. Cuando ustedes sepan y tengan que diferenciar, como muchos de ustedes bien dijeron, qué cosa va en cada lado, esto que nosotros hablamos es clave. ¿Por qué? Porque estas preguntas es una de las tareas más importantes que tiene que hacer mi bot, que tiene que clasificar a los usuarios. Es una tarea fundamental que tiene que hacer este bot. Y acá, si nosotros venimos, dice, va a dar recomendaciones, consejos y dietas personalizadas. Pero antes, fíjense, antes de ofrecer dietas específicas, el asistente realizará una serie de preguntas para filtrar a las personas. Esto, chicos, no es el rol. Esto no debería ir en el rol. Esto debería ser la tarea del chatador. Esto debería ir aparte. ¿Por qué? Porque una cosa es darle el papel que es un nutricionista experto, que proporciona esto. Acá podría ser, por ejemplo, con un don, ¿no? Yo recalco el don que tiene para proporcionar, ponele, acá está, para proporcionar recomendaciones y consejos básicos a los miembros del programa como dietas personalizadas. Fíjense, esto es el rol. Pero todo esto que nos estamos viendo acá ya es una tarea. Esto ya es parte de la tarea. ¿Me explico? Bueno, acá yo le estoy diciendo al bot qué tiene que hacer. E incluso, fíjense, ¿qué dije yo recién? Le digo al bot qué tiene que hacer. Le digo al bot qué. O sea, el qué siempre va en la tarea. Yo en la tarea tengo que poner qué es lo que va a hacer el bot. Si yo vuelvo acá y me voy a la parte de tarea, fíjense lo que me va a decir lo que es la tarea. La tarea es una descripción directa de lo que quieren conseguir. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Es ofrecer dietas específicas antes filtrando a las personas que tengan alguna patología o no. Entonces, esto es lo que va a tener que hacer mi bot. Ahora, cuando yo vengo acá, me dice, ¿tengo que empezar siempre con un verbo? Bueno, esto es relativo, ¿no? Por ejemplo, generar, escribir, analizar. En este caso podría ser filtrar, preguntar, clasificar, ¿no? Tengo que ser descriptivo, preciso y breve. Fíjense que acá, cuando yo leo este documento, me está diciendo la tarea en general. Entonces, cuando yo vengo y trabajo sobre la tarea, y la tarea es una de las cosas más importantes que tiene mi trabajo. La tarea siempre va a estar bifurcada. Es decir, la tarea la vamos a bifurcar en dos pedacitos. Uno va a ser este pedacito, chiquitito. Uy, me quedó medio cuadrado. Y el otro va a ser este cuadradito, que va a ser un poquito más grande. Ahí está. Entonces, ¿cómo bifurco, cómo divido mi tarea mayor? Primero, en una intro, vamos a ponerle intro, que en realidad podría ser descripción. Y acá la divido en lo que es el step-by-step. Son dos cosas distintas, pero relacionadas. Una cosa es la descripción general de mi tarea, tal cual como dice acá. Es una descripción directa de lo que quieren conseguir con Estelbo. Y segundo, utilizo el estímulo de cadena de pensamiento. Donde yo le digo al modelo que piense paso a paso en nuestras instrucciones, y le proporciona un proceso para que siga. Paso uno a sexto, paso dos a sexto, paso tres a sexto. Entonces, en el ejemplo, nosotros que tenemos, fíjense este ejemplo. Acá tenemos el rol, y acá pasamos a la tarea. La tarea es, clasifique el siguiente correo electrónico, las etiquetas, ignorar, oportunidad, o necesita atención, siguiendo el siguiente proceso paso a paso. Yo esto, que estuvimos marcando acá, es esto que está acá. Es la descripción y la introducción al paso a paso. Y después, tengo el paso a paso en sí, que es la segunda parte de la tarea, que es paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, yo acá, en la tarea, voy a trabajar el qué. En los ejemplos que ustedes me preguntaron, voy a trabajar el cómo. ¿Qué significa el cómo? Que yo le voy a decir a mi bot los ejemplos, cómo tiene que preguntar. Ejemplos de preguntas de calificación, por ejemplo, podría tener un un doble hashtag, ¿no? Que sea ejemplo de preguntas de calificación, y acá le pongo, no, sería entrada, salida, ¿no? Entrada, salida. Y acá yo podría poner, entrada, va a ser, entrada va a ser, vengo acá, ¿qué edad tienes? ¿Sí? Entonces yo acá, en entrada, le digo, ¿cómo va a preguntar? Entonces le digo, perdón, en salida, porque esto sería, no sé, quiero una dieta, y la entrada podría ser, ¿qué edad tienes? Bueno, acá ustedes lo ven, cómo lo ponen, no voy a hacer todo el prom, porque si no vamos a tardar dos horas. Sí, ¿qué edad tienes? Tengo, no sé, 22 años, y así yo lo voy marcando a mi bot, cómo tiene que ser la conversación de ejemplo, ¿sí? Apoyándome, de lo que yo ya tengo descrito, en tarea, ¿sí? Y básicamente, en contexto, lo que yo hago es, lo que no vaya en tarea, y lo que no vaya en cómo hacerlo, va a venir acá. Yo acá puse cuál o quién, y acá yo le puedo aclarar, aclarar al bot, sobre la tarea, y los ejemplos, ¿no? Y le puedo decir, bueno, recuerda que tu visión para poder recolectar los datos y brindar dietas, es muy importante para nuestra empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente, lo más importante es que la tarea va el qué, en el ejemplo va el cómo, y en el contexto va lo que no me haya, lo que me haya quedado por fuera de estos dos, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces, espero que les esté gustando, porque este es como un ejemplo bien práctico de cómo construir el ROM, que es muy importante. Ahora, ustedes podrían decir, como alguien dijo por ahí, estas preguntas, tal como están acá, yo las puedo poner en contexto, también. Y yo les podría decir, en context, tener un, la sección de context, y tener una subsección de context que sea preguntas de clasificación antes de dar la dieta, ¿no? O sea, lo que recorre. Claro, y yo, por ejemplo, en tarea, lo que le voy a decir es, por ejemplo, acá, le voy a decir, no sé, supónganse que tenemos, paso uno, saluda al, ando mal con la mayúscula, por su nombre. Paso dos, haz las preguntas de calificación, tal cual como está en, y acá le pongo lo que le puse antes, ¿no? Preguntas de calificación, etcétera. ¿Sí? Como para que ustedes, ustedes pueden ahorrar, en el paso a paso, no poner todas las preguntas en el step by step, de preguntas de calificación, y cuando llegue a este punto, redirigirlos a la sección de preguntas, de calificación. ¿Sí? Entonces, en contexto, va a tener todas esas preguntas desglosadas, y yo voy a tener que en la tarea, directamente lo redirijo a esa sección. Bien, ideas, diseños, y frameworks, que son distintas maneras de aplicarlo, ¿sí? Pero lo importante es que el bot, esto siempre lo tiene que hacer. E incluso alguien por ahí, preguntó que podría hacerlo en una función. Bueno, en una función, son muchas preguntas, tenés que tener un nivel de, PROM experto, para que esto te funcione bien con funciones, podés hacerlo con funciones con 3.5, o con GPT-4O, vas a tener un mayor, una mayor capacidad, de respuesta a estas preguntas, a estas funciones, perdón, y el guardado de información en funciones con disparadores. Ahora, si nosotros avanzamos, vemos que tenemos, diagnóstico nutricional, por índice de masa corporal, ¿sí? Y fíjate, dice, el asistente actuará como un nutricionista experto, y realizará un diagnóstico, por índice de masa corporal, para clasificar a los miembros, en categorías como, delgadez, nutrición, normo peso, sobrepeso, diferentes grados de obesidad. Flujo de derivación a consulta nutricional, para aquellos que requieran atención especializada, se realizará un flujo específico, a ver, esta instrucción se tiene que poder calcular, bueno, vamos por parte, o lo he leído todo junto, a ver, para las personas que presentan, esto lo podemos leer todos juntos, o ver después. Pero bueno, vamos con este chiquitito, vamos paso a paso. De última, si no llegamos hoy, lo dejamos para la clase que viene, o se lo dejo como tarea, para que ustedes puedan hacer algo solos también. Bien, dice, diagnóstico nutricional, por índice. El asistente actuará como nutricionista experto, y realizará un diagnóstico, de imagen, de índice de masa corporal, para clasificar a los miembros, esto, ¿dónde lo incluirían ustedes? ¿dónde lo pondrían? ¿en qué sección? ¿en qué parte? ¿cómo acomodaría, según todo lo que venimos viendo? ¿dónde lo pondrían a esto? A ver, ¿quién se anima? Notas. Justifica, ¿por qué? Contanos un poco más. Porque, a ver, poneme el... ¿los demás? Dale, no lo jen solo a Martín, los demás tienen también, a ver. Ahí en el chat, ¿por qué? Enrol. Enrol, dice Lau, ok, justifique, ¿por qué enrol? Claro, porque le está dando, le está diciendo que el asistente, el asistente actuará como nutricionista experto, y realizará diagnóstico, le está diciendo qué hacer, cómo hacer. Ok, ok, bien. O cómo va a actuar. Ahí Hugo dice, el ejemplo iría en contexto, creo, ah, me quedé, la tarea no sería hacer las preguntas que están en el contexto, claro, eso es lo que yo estaba diciendo, exacto Hugo. Ahí Hugo dice, dividido en rol y tarea. Hugo, ¿por qué? A ver, ¿por qué dividido en rol y tarea? Contanos. Luis dice, ¿en el qué? Me imagino que sea en la tarea, ¿no? En la parte del qué de la tarea. Sí, dice Luis que sí. Hugo, ¿estás ahí para hablar con el micrófono? Sí, ¿sí? ¿sí? Ok, ok, se ve que no está. Bueno, avanzo. Bien, acá fíjense, tal como dijo Lau, tenemos por una parte, el asistente actuará como un nutricionista experto. Esto es importante lo que nos marcó Lau, ¿por qué? Porque es verdad, acá está hablando del rol, fíjense que dice actuará, cuando hablamos de actuará, hablamos de papel. Si hablamos de papel, hablamos de que estamos hablando del rol, ¿sí? Y es un rol general. Entonces, lo que nosotros podemos ver, tal cual como está acá, es que estamos hablando de vuelta sobre el rol, y si no me equivoco, nosotros ya le dijimos que era un nutricionista experto, más arriba. Entonces, acá estamos siendo repetitivos, tenemos un error de redundancia, se llama, que repetimos instrucciones que ya le dimos al bot, y esto no es una buena práctica, porque nos consume más tokens, y no nos hace funcionar al bot. Entonces, esto podríamos marcarlo como tachado, ¿no? Como puede decirlo, esto no diría. Entonces, tenemos realizará. ¿Qué es realizará? ¿Qué tipo de palabra es? Esa es la parte, no sé si se escucha. Ahí sigo. Es la parte que podría ir a tareas. Tareas, coincido. Ok, pero lo que yo les quería decir es que realizará es un verbo, es una acción. Entonces, está bien lo que ustedes están diciendo, porque podría ser una tarea que diga, realizará un diagnóstico por imagen corporal, para clasificar a los miembros en categorías, ¿sí? Como de GADES, y ustedes dicen. Entonces, nosotros lo que tenemos es el que, tal como dijeron ustedes, el que, es realizará un diagnóstico, entonces yo me vengo acá, ¿sí? Y fíjense que puedo poner, incluso tal cual como está acá, hago unas preguntas de clasificación, y puedo tener un tercer paso, que sea realizará un diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un diagnóstico de la nada. Tengo que tener las preguntas que ya dice el usuario, antes de realizar un diagnóstico. Y fíjense que el que de la tarea, nosotros podemos agregarle el para qué, como para enriquecer y para que el bot entienda, ¿no? Lo que va a hacer. Incluso en la introducción de la descripción de la tarea, yo le puedo decir que el bot tiene que hacer las siguientes preguntas de calificación para entender la situación del usuario, y luego realizar un diagnóstico basado en el índice de masa corporal, ¿sí? Según las categorías tal y tal. Entonces yo esto lo utilizo en la introducción de la tarea, y luego lo anexo como un punto importante posterior, a realizar las preguntas correctas, ¿sí? Por último, para ir terminando, chicos, ¿no? Flujo de derivación a consulta nutricional. Fíjense, para aquellos que requieran atención especializada, ¿sí? Se creará un flujo específico con tarjetas que redirijan a una página de consulta nutricional, indicando que no se proporcionarán dietas a quienes padezcan ciertas patologías sin antes consulta. ¿Cómo la ven a esto? ¿Dónde lo pondrían? ¿Cómo lo harían? ¿Qué cosas harían con esta sección? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a equivocarse? ¿Qué es donde más se aprende? Yo creo que lo pondría igual en una bifurcación de la tarea. Ajá, ¿cómo? ¿Desarrollé? Bueno, nada, después de haberlo calificado con las preguntas, pues, lo derivó a un flujo. Ok, ok, entonces, ¿sería acá dónde lo pondrías? En el bloque grande. ¿En el step-by-step? Sí. Ok, sería acá, digamos. Sí. Ok, como dice acá, dice, para aquellos que requieran atención especializada, se creará un flujo que redirija a una página de consulta nutricional, indicando que no se proporcionarán dietas. Ok. Bien, a ver, Lau. Señorita, entre contexto y especificaciones, creo que va más por contexto. Especificaciones, creo que especificaciones. A ver, bueno, a ver por qué, justificanos. A ver, este, especificaciones, ¿qué es lo que evalúas en especificaciones? Yo creo que es especificaciones, ¿eh? Porque le está diciendo, o sea, le está dando una condicional. O sea, si va, si ocurre esto, lo vas a dirigir a tal parte. Es una especificación directa al bot. Ok, me gustó que hayas dicho la palabra condicional. La voy a poner acá, porque esto es algo que yo lo dije en algún momento, yo no me acuerdo cuándo. Condicional. O sea, para mí ahí falta una tarea que es detectar si la persona tiene esa condición. A ver, ¿cómo sería? No me acuerdo cómo dice el texto. Pero ante tal condición hay que derivarlo, pero primero tiene que detectar cuál es esa condición. Ok, bien, bien, me gusta. ¿Y dónde lo ubicarías? Lo ubicaría en tarea. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, bien, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta cómo se va dando. Bien, nosotros entonces tenemos, tal como dijeron todos ustedes, tenemos un condicional, ¿sí? Tenemos, para aquellos que requieran atención especializada. Entonces acá tenemos el condicional. Esto no va a ser para todo el mundo. Va a ser solamente para quienes requieran atención especializada. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, hacerle saber a nuestro chatbot quiénes van a ser los usuarios que requieran atención especializada. Porque el chatbot por sí no sabe, o puede ser que lo invente, o que lo alucine, si yo no le digo cómo saber esto. ¿Sí? Entonces, para aquellos que requieran atención, sobre todo cuando hablamos de salud, esto es muy importante, que seamos, nada, como bien, bien, bien concretos. Se realiza, se creará un flujo, o sea, esto es un qué, un desencadenante. ¿Sí? Esto es como un, una consecuencia, llamémosle, ¿no? De lo que va a pasar antes, que la causa va a producirnos una consecuencia. O sea, leads con patología, pongámosle, lo va a redirigir a una página de consulta, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos dos cosas importantes. Uno es, un condicional, como dijo Lau, y como dijo Hugo, bueno, no, este no dijo Hugo, en realidad, se va a disparar una acción con esto. Que va a redirigir, indicando que es el proporcional más detalle. Entonces, me parece que, en este caso, nosotros, sin haber leído lo que sigue, nosotros tenemos que indicarle, primero, a nuestro chatbot, cómo saber quiénes van a requerir una atención especializada. Entonces, nosotros, podríamos trabajarlo desde el qué, de la tarea, desde el step by step, ¿sí? Una vez que, que se hicieron las preguntas, una vez que se realizó un diagnóstico, ¿no? Creo que era así. Nosotros tenemos la, no, esto ya lo copié, tenemos la parte de usar el condicional. Entonces, cuando hablamos de condicional, vamos a decirle, si el usuario, según su IMC, requiere atención especial, y acá lo que nosotros haríamos es explicarle a nuestro bot quiénes son los leads que requieren atención especial, podríamos decirle, por ejemplo, ¿qué cosa? Si el usuario, según su IMC, requiere atención especial, ¿qué le iba al bot que haga? ¿Dispara un flujo? Exacto. ¿Yo puedo disparar un flujo desde el PROM? Hola. ¿Puedo disparar un flujo desde el PROM? Vamos, vamos, tienen sed, jueguensela. Sí, bueno, creo que sí. Para mí que sí. Sí, sí podemos. Espero que sí. Sí puede, pero colocándole de pronto, ¿qué, como una etiqueta o algo así? Mmm, no, parecido, con una etiqueta no. A ver, Hugo dice que no. ¿Con un Cuf? Con una afirmación. Mmm, casi, 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 casi. ¿No es por si te lo dices? Ahí lo dijo Luis, con funciones, con triggers, disparadores. El flujo no se va a disparar si yo no tengo una función que lo dispare de por medio, ¿sí? Un action, un trigger, ¿sí? Entonces, yo acá lo que podría hacer es, si el usuario, según su índice de masa corporal, requiere atención especial, y acá le explico cuáles son las condiciones especiales, entonces activa la función, que habíamos dicho que era lo que hacían, se le hará un flujo específico que redirigiera a una página de consulta nutricional, indicando que se proporcionarán dietas a quienes padezcan ciertas patologías. Entonces, podemos ponerle, activa la función, consulta nutricional. Y acá nosotros tendríamos, acá, 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 tendríamos como un... Ay, me queda más cómodo usar la palabra trigger, pero podría ser función, disparador, cualquiera de ellas. Un trigger que sería, o una... En realidad, la palabra correcta es función, o function. La función que sea consulta nutricional, que la consulta nutricional, nosotros la vamos a decir, permite al usuario, con un diagnóstico de, no sé, patología, acceder a la consulta nutricional, ¿sí? Y abajo le ponemos flujo que es en cadena, ¿no? Es, como decía acá, no sé, para hacerlo bien, un flujo específico con tarjetas que redigen a la página de consulta nutricional, indicando que se proporcionará, puedo ponerle flujo de dietas para pacientes, ¿no? Y acá puedo poner, el flujo se va a llamar dietas para pacientes, o dietas de consulta nutricional. Nutricional, ¿sí? Bien, y hasta acá tenemos esto, y después tenemos, esta instrucción se tiene que poner para calcular el diagnóstico nutricional por índice de masa corporal, entonces, acá lo que me está diciendo es, cuando te dan los datos como peso, altura en el formulario, es decir, en las preguntas, ¿sí? Estas son las preguntas de calificación, actúa con la personalidad de un nutricionista experto, vamos a separarlo, realiza un diagnóstico nutricional, donde por IMC, para clasificar a los miembros de una suscripción de fitness en grupos específicos según los siguientes criterios, ¿sí? Entonces tengo los criterios, delgadez-nutrición, normo-peso, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad mórbida, ¿sí? Y acá tengo, si el IMC de la persona se encuentra en los rangos de delgadez o de nutrición, obesidad 2 u obesidad mórbida, bueno, me quedo ahí, con estos resultados debes crear un flujo específico con unas tarjetas que redirijan a una página de nutricionistas con el siguiente mensaje. Fíjense que esto es repetitivo lo anterior, así que ustedes van a tener que adaptar a lo anterior, y le van a tener que agregar la complejidad de estas calificaciones, entonces, no va a ser lo mismo el plan para delgadez-nutrición que para el plan de obesidad mórbida, tenemos que hacer una fórmula acá, de alguna manera, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago esto, para las personas que presenten alguna de estas patologías, se mostrará el siguiente mensaje. Lo siento, pero como asistente virtual no puedo proporcionar dietas, mensaje de advertencia a responsabilidad civil, y acá tengo las condiciones de las patologías nutricionales que requieren atención especializada, que son todo esto, ¿sí? Fíjense que esto seguramente se corresponde a las preguntas que yo hice antes, ¿verdad? Entonces, yo acá lo que tengo es que esto lo puedo utilizar en context, ¿no? Donde yo explico un poco las patologías nutricionales, entonces, fíjense cómo completamos esto que yo tengo acá. En tarea le digo, ¿qué es lo que tiene que hacer? En ejemplo le digo, ¿cómo tiene que preguntar? Y en contexto le agregaría esta parte donde yo explico cuáles son las patologías nutricionales que requieren atención especializada. Le doy más información, trabajo la base de conocimiento a este chatbot, ¿no? Abajo tengo el objetivo, fíjense que el objetivo está acá, ¿no? Del asistente nutricionista, se repite. Por responsabilidad civil se debe poner una advertencia, tal, 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 tal. Y acá fíjense que tenemos el PROM ya hecho, de, nada, un PROM ya hecho, que lo podemos mejorar con lo que hicimos recién. Entonces, ¿esto es todo? Ahora, ¿para quienes se copen? ¿Y para quienes se animen? Este es el chatbot real que tiene que hacer Marcel para un cliente. Ahora, ¿cuál es la idea? Es que Marcel se pueda apoyar de quienes se animen y que ustedes también practiquen con este caso real. Entonces, ¿tarea para quienes quieran y quienes se animen? Yo les voy a compartir este documento y ustedes van a tener que crear este chatbot para el cliente. Y lo vamos a trabajar en Discord, me van a ir haciendo preguntas a mí por Discord, yo los voy a ir ayudando, y la idea sería que para el martes que viene me muestren lo que avanzaron en la construcción de este chatbot, me muestren cómo funciona, y trabajamos sobre lo que han construido hasta el momento, comparamos y vemos si lo logran. Las copas serían una actividad así, tipo como un chatbot real sería, y lo lindo es que entre todos vamos aprendiendo cómo lo hace cada otro, porque no quiere decir que mi manera de construir chatbot sea la verdadera, como les dije, la verdad siempre la tiene el feedback de mi asistente y, digamos, el feedback del cliente, porque por ahí el chatbot responde excelente, porque yo lo programo así, digo, ah, me encanta, se lo muestra el cliente y el cliente me dice, pero acá no tendría que decir esto. Y nosotros decimos, la puta madre, yo pensé que estaba hermoso, pero al cliente no le gusta. Y si el cliente no le gusta, el cliente no nos paga. Y si el cliente no nos paga, no crecemos. Entonces, nada, la idea sería que se lleven esto como tarea, que practiquen en base a lo que vimos hoy, a esta interacción que tuvimos, que yo ahora subo las clases grabadas para que las puedan ver, releer, y que el martes nos encontremos con lo que hayan avanzado de este chatbot. ¿Sí? Ay, chicos. Bueno, nada, ya van a ser las 8 menos 10. Creo que tuvimos un montón de información el día de hoy, toda como muy junta, muy rápida. Yo sé que esto, dense el tiempo para procesarlo, para revisarlo. Pero véanse mi masterclass, que está en YouTube, gratuita, que es de Promenchineering. Apóyense de eso. ¿Sí? Y, bueno, me dicen que avanzaron hasta ahora. ¿Sí? Gente, nada, hasta acá, la clase del día de hoy. Y nos vemos, entonces, la semanita que viene. ¿Sí? Dale. ¡Gracias, chau! ¡Bravo, tigre!